La delegación de la honra que preside el doctor Eduardo Santos, ex presidente del hermano país de Colombia, fue agasajada en los salones del Country Club con el almuerzo que en su homenaje ofreció el superintendente general de contribuciones, doctor Daniel Russo. Asistieron destacados elementos de nuestros círculos políticos, sociales y culturales al referido acto. El doctor Santos vertió en esta ocasión muy elocuentes palabras, exaltando los principios democráticos de América y ratificando una vez más los fuertes lazos que unen a las naciones del continente de los que él es destacado representante. Gracias por ver el video.